Brogis les quiero dar las gracias a todos ustedes por darle alto apoyo al último vídeo que subí que es probando randonautica ya estamos muy poco de llegar a los 400 likes y en verdad muchísimas gracias chicos se agradece una banda mi brogi de verdad se lo agradezco un montonazo para este vídeo chicos en verdad que pasó algo super super loco así que si quieren que vuelva a grabar randonautica este vídeo tiene que llegar a los 400 likes en los próximos 3 días mis brogis vale para grabar un nuevo capítulo de randonautica en el canal así que solamente depende de ustedes chicos vamos ahorita con el vídeo mi brother no se puede escuchar esa mierda como que no bueno cabros estamos aquí hoy día con el jeezy estamos con el mico también bueno cabres vamos a grabar hoy día la segunda parte de randonautica como ya llegó el vídeo los 300 likes lo superamos vamos a hacer la parte 2 ahora y en los perros verdad que no le tiene miedo a los perros pero vamos a hacer la parte 2 ahora y vamos a ver qué pasa ahora es de noche no sé si vamos a volver si ven este vídeo porque volvimos a la casa si no lo ven es porque no volvimos pero en las noticias es porque no volvimos a la casa así que vamos a ir a ver ahora oye ahora que no sale esa cosa es verde ay el pelo que te pasa ahora lo que pasa es que todavía no termino de decolorarlo y me eché una tintura azul y ahora está como verde te parezco el guasón que mala palabra elegiste ahora si parezco el guasón a ver si le echáis pastito ya vamos a buscar el lugar randonautica que dice está de acuerdo con los términos de uso estoy de acuerdo estoy de acuerdo supuestamente le va a pasar algo raro vale a ver siempre me confundo con esto acá estamos nosotros a ver acá estamos nosotros y nos manda acá mira es como un lugar así como vacío bro ah ya se van desparpotreran de cerca donde iba yo ya voy a tirar la indicaciones mientras ya vamos la guarda mía y a ti y si no la vio de ir para allá mira no me dejó de ir con ustedes como no que guardamos con Barney hola hola yo yo encima tengo 30% de batería yo quería transmitir en instagram por si es que pasaba algo pues no me voy a transmitir así que todo va a quedar en el video registrado y lo que pasa es que queda aquí que no nos pase nada malo otra vez cuando estaba viendo los comentarios del video ya acá me comentó un suscriptor se llama Eduardo Valenzuela que dijo que para la próxima pensáramos en duendes o hadas y encontrar un amuleto de la suerte bueno hoy es el día hoy es el día hoy es el gran día igual es peligroso salir de noche o sea mira miren miren para allá para allá nos tenemos como para allá porque nos marca como así como sueldo vamos a bañar de mierda claro vamos ya estamos cerca del lugar pero nos marca ahí adentro adentro así o sea tenemos que entrar acá a este potrero da alta miedo bro mira al fondo imagínate no solo el ayuwaki nos aparece algo raro o sea está todo súper oscuro súper peligroso acá bueno no hay que esto antes no habíamos será la última vez que lo habíamos no no sé espero que no donde vamos wey no sé tengo miedo tengo miedo y yo para encima a mí no me gusta jugar juegos de miedo porque me daba miedo porque me daba miedo la mierda y ahora más encima hago esto esto en persona uuuh está el portón abierto es que en piedra por aquí hay que entrar ay bro mira donde estamos metidos pero en donde nos manda esta weá que weá weá después más encima hay que devolverse todo esto bro no yo no sé qué es para acá hermano yo sé que hay una casona pero nada más hermano weá yo también weá yo no o sea yo tengo que ponérmelo lento joder hermano hay soja ahí mira que la gente se cuelga hermano uuuh weá ve 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 si hay en el mapa esa weá no 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 ve si hay en el mapa esa weá hermano ve si hay en el mapa esa weá ve si hay en el mapa esa weá mira 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 ahí estamos estamos aquí estamos acá weá oh weá ooooh weá oye como que empieza a hacer frío weá si hermano hay que llegar a esta weá si hermano hay una soja ahí weá si la gente no la ve voy a hacerle un poco de zoom para que la cachen ahí se ve la soja weón ahí se ve la soja weón miren que chucha weón mira weón mira que chucha weón y no es una son tres weón mira ahí hay una verde donde un poco más allá weón hay una verde uuuh de fuerza no quiero ni revisar esa bolsa hermano ay conchero marido un poco weón ay conchero marido un poco weón uuh no yo yo tengo miedo te lo digo ehh chicos mientras estaba editando el video me di cuenta que en esta parte cuando el Nico enfoca hacia la izquierda en la parte de arriba en la parte izquierda arriba se logra ver algo como yo al principio pensaba que era un cable pero luego el Nico vuelve a filmar hacia ese lugar y la verdad es que no era el cable no se ve nada cuando vuelve a enfocar ahí y no se que habrá sido la verdad es que no se que habrá sido pero encuentro muy raro que haya aparecido eso en esa escena del video bueno es sobre aquí solamente quería ehh dar esa observación que vi mientras estaba editando el video ahora si mi brother sigan con el video bien mejor nos vamos nomas nos vamos nomas porque esta corto el video yo yo ya lo quiero decir no hermano nos mando donde gente se colgó y que dicen ustedes cabro nos vamos nomas si yo creo que huelca porque huelca muy peligroso ya ya no vi que haces tu Yeezy que no vienes por mi casa weón a pabon no mira en sola esta y acá en sola no se pero es como pura me creía que hay una cosa como un zapato uuuh 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 ya vámonos cabros nos fuimos nos fuimos nos fuimos me esta alumbrando si nosotros nos vamos de acá porque ya son cerca de las 10 son cerca de las 10 de la noche nos vamos a estar afuera más encima escuchamos recién unos disparos ando en helicóptero vigilando cerca y aparte encontramos wuuh necesito que me alumbro weón porque no veo nada no veo nada para adelante asi que puta yo no se si volvería a jugar randonautica de noche porque en verdad que me da miedo encontramos eso ehh no quisimos seguir viendo mucho mas porque igual nos puede pasar algo asi que mejor no te volvemos 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 un chuto muero hermano grabaste eso hermano puse a grabar la camara pero un chuto que era eso no se weón no se weón pero escucharon esa mierda como que no 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 yo nunca no no nunca no nunca no disculpe señor youtube pero nika sentiamos como que pisaba las piedras atras de nosotros y senti que alguien me toco y pense que era el jisi y miro para el lado y no era el jisi el jisi estaba al lado el niko salimos corriendo osea graba por si acaso por si que la camara capta algo osea cuando veamos la grabacion pasa algo mas con ustedes cuando veamos la grabacion hay que ver si es que la camara capto alguna sombra alguna cosa yo no tengo idea si se vio algo yo sali corriendo en serio osea rendonautica ya nunca mas nunca mas no nunca mas osea al menos de noche al menos de noche pero fue acuatico hermano por el tema de de que encontramos las cuestiones como las sogas con la que la gente se colgó y despues hermano cuando ya dijimos ya no mas porque igual fue acuatico porque aparte escuchamos disparos ya nos vamos yendo y nos pasan esas huascas chai fue como raro fue acuatico si 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 yo ya no y de hecho quería hacer dos dos expediciones ahora durante la noche no 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 con la primera ya quedamos 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 no 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 mas cabrón mira vamos una cosa si quieren que volvamos a grabar randonautica ay pero esta la paz ciudadana anda con el carnet devolvamos uno devolvamos uno devolvamos uno si si se acabó correcta no 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 son las media talla cabrón acá este es mi compadre anda sin carnet anda con el carnet y ese anda sin salvoconducto yo ando con el salvoconducto por mi trabajo yo no ando con ninguno pero vamos a hacer el paso de la paz ciudadana y encima nos toca esa guarda y hue 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 como que se nos sale a perseguir así ya chiquillo aquí estoy con el novi el jisi va un poco más adelante ahí atrás por si ven va la paz ciudadana tuve que salir corriendo para que no me llevara si no me iba a poder hacer más directo chicos saben que la verdad es que osea fue muy peligroso ahora esto y no me esperaba ver eso yo esperaba ver a lo mejor basura o otras cosas así como la otra vez que salimos osea está difícil que vuelvas a salir de noche pero si quieren puedo jugar de nuevo a randonautica pero de día vale pude salir randonautica de nuevo de día esperábamos ir a dos lugares pero estuvo muy osea era peligroso donde estaba mas encima de lo que encontramos ahí se imaginan hay ahí su asesino en serio y nos cuelga a nosotros y justo tres sogas justo tres sogas y era mostré los candados ahí esta el jisi para los que quieran que vuelva a grabar con el jisi jiji 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 aca esta el jisi enrique jisi y esta al nico así que eso chicos 400 likes en tres dias y grabamos de nuevo randonautica eso cabros hermanos 500 y volvemos de noche ya ya 400 likes y volvemos a grabar randonautica pero de día si llegamos los 500 volvemos a grabar de noche volvemos a grabar de noche todo depende de ustedes vamos a grabar de noche de nuevo que vuelva Gizzy Novi ya 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 nunca así me caigo ya ya